Hola a todos amigos de YouTube, aquí vamos con un nuevo gameplay comentado de Pokémon GO Vale, 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 antes de que me matéis a dislike, tengo que comentaros una cosa Yo soy una persona humilde y tengo la cámara que tengo y el micro que tengo No puedo hacer milagros, así que espero que disfrutéis del vídeo porque es lo mejor que puedo hacer en este momento Vamos de casa, vamos de casa, ya estamos en el Parque Europa Mi parada, mi parada es una poca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están tan bien hechos, sí A ver, son a escala mía, pero bueno A escala de Petro Como si quieren lo hagan en real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, gente, pues nada, después de haber estado toda la mañana recorriéndonos el Parque Europa, cogiendo Pokémon también, no habéis visto ninguno porque no ha surgido. Pero bueno, que ahora vamos a comer tranquilamente y esta tarde comemos otros Pokémon. Vamos a brindar, vamos a brindar, vamos a brindar. ¡Venga, va, va, va! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos abras has pillado? Cuatro o cinco, pero ya tengo uno a la cara. ¿Y tú? Yo he pillado uno que era un Charminian igual de rojo que ese. No, no, no. ¿La vuelta? ¿La vuelta? Yo vine a hacerme fotos. Pues mira, esto es lo que hemos hecho esta mañana. Haciendo fotos, esto en la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Pokémon no, pero 20 pavos de manensita, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. Algún Pokémon 4 sí que pillamos. Y para que el vídeo sea de Pokémon vamos a enseñar por lo menos una evolución de Pokémon. Os voy a enseñar aquí el punto fuerte. Ahora vais a tener ya el final del vídeo. Con lo menos un Pokémon en todo el vídeo. Venga. Vamos a hacer nada. Uy, Calabras. ¿Yo le pongo música épica? y señor Buenas noches